ok este es el vídeo número 183 del curso de proyectos de software ok como íbamos en el vídeo anterior estábamos trabajando con la tabla el combo box por aquí debe estar la vista previa sobre este combo box no se aplica el estilo algo pasa y entonces nosotros vimos la diferencia esto lo voy a cerrar no lo necesito este combo box se ve diferente inclusive muestra un borde a ver comparemos no tiene el borde azul qué podrá hacer qué pasa si le aplicó las clases que tiene el botón select el campo select perdón de la plantilla la versión genuina digamos sin modificar a ella le cambia la apariencia pero no muestra el resto del contenido por ejemplo acá dice show 10 entries acá desaparece el contenido como tal ese texto ese texto show de dónde viene es un label es parte del label y aquí a ver hay un label no hay un label o quizás por la versión de la versión de data tables que estamos utilizando que estamos utilizando se ve así voy a ocultar este panel así queda acá como se ve el contenido alineado a la izquierda esta tabla también tiene bordes ok en esta tabla el contenido se ve diferente porque no hay botones en cambio aquí hemos colocado botones y se ve de esa manera listo ok vale entonces quizás sea la forma en la que estamos inicializando la tabla a ver voy a ir hasta el código de esta tabla a ver cómo cómo se inicializa presionamos control y por aquí estos son archivos que están minificados parece 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 una aplicación tipo a ver aquí a estar bustra no hay ningún frame por seguramente la forma en que se se compacta el código se ve de esa manera listo entonces a ver voy a ir hasta la parte si es un código digamos minificado es un bill que se ha hecho sobre la plantilla entonces qué hacemos ahí tan 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 esta tabla lo que es la tabla a ver qué estilos tiene table border table y data table estos estilos están para esta misma tabla ubicamos aquí pero no no aplica no aplica y este botón solamente si le pegamos las clases ahí ya se ve mejor qué hacemos qué hacemos entonces hagamos un arreglo temporal cómo asignar clases al select desde donde se puede escoger la cantidad de registros por página sobre data table esta misma pregunta la voy a hacer aquí en chat gemini ahí enviamos el prompt esperamos unos segundos que responde que responde link menu manipulación del dom con jquery estado al momento inicializar el data table aquí en tablegrapper find y aquí voy a escribir estas son las clases que le quiero añadir o especificar entonces pegamos ahí aún está respondiendo lo anterior entonces esperemos acá lo voy a escribir, estas son las clases que quiero especificar para ese control ahí le enviamos el nuevo prompt ok, data tables length también se puede hacer de esta manera, se ve bastante interesante, bastante práctico data tables, no, esas no son me equivoqué, son estas esas no son las clases CSS agregar son estas son para el control select de número de ítems por página esperemos que responda aquí nos dan unas opciones diferentes yo creo que la más práctica es la que nos mostraban acá arriba esto es por medio de jquery data tables length select y las clases que queramos agregar aquí ya respondió ya casi estas son las clases CSS debemos ser pacientes porque esto es programar hay cosas que se tienen que arreglar así digamos a mano a ver entonces init complete el length menu voy a copiar esta propiedad tan la copiamos nos dirigimos al código tan 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 queda aquí veamos a ver qué pasa vayamos acá no las no la cambia con cuáles clases queda init complete tan 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 select punto data tables length hay una clase que se llame así tbl ah ok tbl datos length el nombre que hayamos elegido para para o sea el prefijo viene a ser el nombre de la tabla guión al piso length a ver no name es que no es una clase sino el name tables name id este así dt length ese sería el nombre el id select este es el id pero no le seguramente será que esto si se está ejecutando at class ok por lo que son múltiples clases hay una manera de agregar múltiples clases digamos agregar agregar múltiples clases entonces las clases son estas en el código acá como quedan tan 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 en el ejemplo que vimos aparecen todas así las clases at class permítame en un segundo hasta activo copilot lo siguiente voy a hacer lo siguiente voy a hacer lo siguiente esta zona esta es otra así es el select pero no le aplica parece que eso ocurriera después entonces salgamos de aquí quitemos esta propiedad y la pegamos acá a ver si ya tiene efecto nada, nada, nada este es el ID quiero mirar a ver si en la consola si este ítem lo encuentra no, no lo encuentra creo que es más fácil así esto es lo más práctico la verdad ahora sí ahí está el select entonces esto ya lo podemos quitar refrescamos y ahí ya está nosotros podríamos tomar este código y escribir aquí en chat GPT como puedo simplificar esta expresión debe existir un mecanismo estas se deben poder agregar múltiples clases en una sola expresión ahí básicamente hay cuatro instrucciones entonces addclass de esta manera vayamos aquí refresquemos esta vista ahí está perfecto entonces hagamos un commit para esto que diga aquí aplicación de estilo para el campo de entradas por página trabajo manual lo debería realizar la misma librería data table luego miraremos como arreglamos esta parte por ahora dejamos de esta manera ok ok